¿El sincronizado? Oh, qué tranzas más. No los había visto hace mucho tiempo. Hace unos días se dio a conocer la muerte de Alexi Laiho, guitarrista de Children of Bodom. Y personalmente este es uno de los fallecimientos que me pega más. Porque Alexi Laiho fue uno de los primeros guitarristas, uno de los primeros músicos que influenciaron muchísimo en mi estilo de tocar. El hecho de tener una banda tan melódica como la tenía él con Children of Bodom, en su momento a mí me llegó a volar la cabeza. Este video que vamos a hacer... ¡Mámanes que vas a empezar con tus pinches datos irrelevantes de... ¡Ay, nación! ¡Ay, pendejo! Todos si quisiéramos escuchar todas esas mamadas, iríamos a cualquier otro pinche video donde nos digan qué es Alexi Laiho. Aquí todos sabíamos que Alexi Laiho era la verga. ¡Pendejo! Pues sí, en este video quiero compartirles lo que Alexi Laiho y su banda Children of Bodom me dejaron a través del tiempo. Muchos años me la pasé escuchando esta banda, tanto cuando iba a la escuela, cuando regresaba, cuando iba a la preparatoria, cuando iba a la escuela de música. Y sin lugar a dudas Alexi Laiho fue y sigue siendo una gran inspiración para mí. No nada más en cuestión de técnica, en cuestión del sonido, sino que era un personaje, era un guitarrista que disfrutaba cada concierto, que sí se llevaba hasta este momento de estar disfrutando lo que él era, lo que él representaba. Y esto es algo que siempre me ha impresionado en él, que siempre me va a seguir impresionando lejos de qué tan virtuoso es, lejos de cuántos discos tiene o lejos de qué tan cabrón toca. Alexi Laiho para mí es un gran pilar en la guitarra eléctrica por muchas cosas. En aspectos técnicos, algo que me agradaba bastante de Alexi Laiho era el uso de una simple pastilla y el uso minimalista que tenía de su equipo. No necesitaba un selector de pastillas porque simplemente usaba la pastilla que estaba en el puente. Esto es un sonido muy característico de Paul Gilbert, por ejemplo, pero Paul Gilbert alternaba muchas pastillas, muchas selecciones de pastillas. Algo que Alexi Laiho no hizo en ningún disco, salvo en el Something Wild. En el Something Wild, Alexi Laiho sí usaba la pastilla que estaba en el Mastin, tratando de imitar un poco a Ingrid Mastin. Y esto era lo curioso de Alexi Laiho, que a pesar de que no inventó algo, estaba haciendo algo con lo que ella estaba. Estaba haciendo algo completamente nuevo, estaba haciendo original, estaba haciendo fresco. En aquel momento que yo escuché Children of Bottom, solamente tenían tres discos, que eran el Something Wild, el Hate Breeder y el Follow the Reaper. Para mí estos discos me volaron completamente la cabeza. La primera vez que los escuché, recuerdo que ni siquiera fueron tal cual en el disco. Fueron en unos Guitar Pros que yo tenía y yo dije, es que nadie puede tocar así, esto está muy cabrón. La idea de que esto lo pudiera tocar a su vez el teclado y a su vez la guitarra, estos duelos que se llamaban entre Jane Warman, entre Alexi Laiho, era algo que siempre me fascinó muchísimo. Que era algo que también yo estaba haciendo Mastin desde los 80's. Sin embargo, lo que hacía Children of Bottom, especialmente Alexi Laiho, era que le daban ese toque metaleroso, no ya tan rockero, sino era más pesado. Ya jugaban con afinaciones más bajas, ya jugaban con unos riffs más pesados. Y yo de verdad no podía creer hasta ese momento esa brutalidad, esa tecnicidad, y no nada más eso, sino que ya ha dejado su huella bien marcada aquí en esta tierra. Esto es algo bastante importante porque Alexi Laiho fue inspirado por Ingrid Malmsteen y todos nosotros nos hemos inspirado por Alexi Laiho, por Children of Bottom. Y esto quiere decir que somos creadores inspirando a creadores y esto es un ciclo sin fin y esto es algo que me gusta mucho de la música, sobre todo de los guitarristas. Como a pesar de que Alexi Laiho tiene estilo muy similar a Paul Gilbert o estilo un poco similar a Ingrid Malmsteen y que tienen casi el mismo estilo de Lix, suenan total y completamente diferente estos personajes. Y esto se debe a que estos personajes le ponen y le imprimen esa esencia propia que tú escuchas luego y luego y dices Ah, él es Malmsteen o Ah, él es Paul Gilbert o él es Alexi Laiho. Era tan inconfundible el sonido de Alexi Laiho que no nada más podías distinguirlo en Children of Bottom, podías distinguirlo también en su otra banda que era Synergy. Tú sabías cuando estaba tocando Alexi Laiho, tú sabías que esas composiciones, esos riffs, esos solos, esa manera de tocar eran de Alexi Laiho y de nadie más. Porque inclusive el otro guitarrista que era Loop Radbala, a pesar de que tiene Lix muy similares también a Laiho, no suena como a Laiho. De las cosas que más me gustaban de Alexi Laiho era que podía no nada más tener unas vocales impresionantemente brutales, sino que podía tocar unos Lix bestiales. Y no nada más esto, sino que el tipo de guitarra que tiene Alexi Laiho, al menos para mí, no es muy cómoda para ensayar, no es muy cómoda para tocar. Inclusive se ve que se la tiene que acomodar para que pueda ejecutar bien en algunas tomas. Esto es bastante importante porque él se mantuvo fiel a su personaje, se mantuvo fiel a Alexi Laiho. Así que mis queridos mais, el hecho de que Alexi Laiho nos haya dejado a una temprana edad es bastante doloroso, pero nos deja pensando muchas veces que tenemos el tiempo contado aquí para crear. Y es precisamente nosotros lo que venimos a hacer, independientemente si somos guitarristas, bajistas, bateristas, tecladistas, xilofonistas o lo que seamos. Lo importante de todo esto es crear y aprender de otros creadores, inspirarnos de otros creadores y no verlos como alguien más o como alguien menos, sino ver ese lenguaje musical y qué podemos aprender de estos personajes. En este caso Alexi Laiho, claro que podemos aprender muchísimo de él, no nada más en un nivel técnico, sino en un nivel más amplio. La única vez que tuve oportunidad de ver a Children of Bodom fue hace 2-3 años en el Knotfest de aquí de México y sin duda alguna nunca sabes cuando estás viendo a tu banda favorita por última vez o si es la única vez que la vas a ver. Y esto claro que te deja pensando y te lleva a ese recuerdo, si tú pudieras hablar con ese recuerdo de ese concierto le dirías Oye Mariano, esta es la primera y única vez que vas a ver a Children of Bodom, disfrútalo. Esto es, en mi experiencia, una gran banda en vivo, no nada más una gran banda en disco, sino una gran banda en vivo por todo lo que conlleva o lo que conllevaba Alexi Laiho, que no nada más cantaba, sino tocaba todos estos pasajes ultratécnicos mientras estaba cantando. Y esto es algo que me llevo mucho de Alexi Laiho y me llevo mucho este estilo de ser un músico realmente con los pies en la tierra, de ser un músico realmente que estaba consciente de lo que quería hacer, de lo que quería expresar. En ese sentido era bastante seguro y era algo que siempre me encantó de Alexi Laiho, fuera de su manera de tocar. En los documentales que yo llegué a ver de él, de cómo componía, de cómo se llevaba con sus compañeros de banda, era algo que tú querías vivir con tus compañeros de banda. Era el sueño de todos tener una banda, echar un desmadre como Alexi Laiho, echar ese desmadre de irte de giras, de estar tocando y todo eso. Alexi Laiho lo vivió, podríamos decir que Alexi Laiho fue un gran guitarrista y no nada más un gran guitarrista, sino fue un gran creador en este ambiente. Y sin duda alguna lo vamos a extrañar muchísimo. Si ustedes aún no están encontrando o no encuentran esta inspiración musical o esta chispa musical, les invito de verdad a que escuchen a Alexi Laiho o a Children of Bodom, fuera de todo lo que se les ha dicho o de todo lo que queremos saber de ellos y podamos absorber de él, y no nada más de él, sino de cada integrante de la banda y de muchos músicos, qué es lo que podemos nosotros llevarnos a ese lenguaje musical para ser lo nuestro. Esto no quiere decir que te estés pirateando frases o que te estés pirateando X cosa de algún creador, de algún guitarrista o de algún músico, no, para nada. Esto quiere decir que si te gusta una frase, por ejemplo, de Alexi Laiho, cópiatela, haz la tuya y después vas a ver que aunque tú la toques igual a Alexi Laiho, no vas a sonar a Alexi Laiho. Tanto es así que Alexi Laiho no sonó a Malmsteen, no sonó a Paul Gilbert, por mucho que él quisiera emular sus leeks o su manera de tocar. Pero algo que es muy importante en este proceso de crear es descubrirse y nosotros podemos inspirarnos a través de otros creadores, a través de otros grupos, a través de más personas y personajes que existen aquí para que nosotros podamos usar esto, nos podamos robar entre comillas estas frases y hacerlas nuestras, que nosotros dentro de lo que somos podamos hacer algo diferente a lo que hicieron ellos. Y aunque Alexi Laiho ya no esté entre nosotros, ha dejado un gran legado y esto es que sus canciones van a perdurar para toda la eternidad. Nosotros podemos escuchar las canciones desde el primer disco hasta el último las veces que queramos. Podemos ver los documentales, podemos ver entrevistas, podemos ver tutoriales, podemos ver clínicas de guitarra, podemos ver a Children of Bodom mil y un veces porque ahí está grabado. Han dejado algo para la posteridad, han dejado algo para que nosotros como creadores nos inspiremos. Personalmente, mi disco favorito es Follow the Reaper, es este tercer disco azulito. En aquel entonces cuando los descubrí solo había estos tres discos y este de todos personalmente se me hace el más técnico de todos. Es el que más, más trabajo me costó en su momento sacar cosas y del que definitivamente saqué muchos arpegios mayores, menores, en el que pasé sufriendo horas por estar tratando de sacar estos leaks. Pero algo muy importante es que este disco en particular, cuando era el año 2000, lo iba escuchando cuando iba a la escuela de música y recuerdo estar repitiendo tantas veces la canción de Kissing the Shadows para intentar entender lo que estaba tocando Alexi Laiho. Para realmente volverme a sorprender una y otra vez de cómo tenían estos duelos Alexi Laiho y Jane Warman. Ahora que me enteré de la muerte de Alexi Laiho para mí fue un gran shock, fue algo totalmente inesperado. Independientemente de por qué haya muerto, cuáles hayan sido las causas, para mí fue alguien que me inspiró bastante. Fue alguien que me ha dejado grandes memorias a través de su música y fue alguien del cual aprendí, aunque no había tutoriales o clases de guitarra de él en aquel entonces. Fue alguien que me inspiró mucho a tener una banda, fue alguien que me inspiró a tener un estilo de tocar, fue alguien que me inspiró a estar practicando, fue alguien que me inspiró. Dejémosle en que fue alguien que me inspiró. Quiero que ustedes me dejen aquí en los comentarios, mis queridos mais, cuál fue el disco o la canción favorita que ustedes hayan escuchado de Alexi Laiho. O cuál fue la canción que les transmitió algo en específico. En conclusión, mis queridos mais, Alexi Laiho no nada más fue un gran guitarrista, fue un gran creador. Espero que ustedes me compartan lo que a ustedes les ha dejado y cómo tomaron esta noticia personalmente. Si ustedes ya tienen un cierto nivel o ya llevan tocando bastante tiempo y ya pueden sacar algunas cosas en Sweet Peaking y con Plumillo Alternado, les recomiendo muchísimo que chequen los primeros tres discos de Children of Bottom. Sobre todo el tercer disco, Follow the Ripper, tiene unos leaks, unas cosas bastante brutales, mis queridos mais. Siempre recuerden que todo esto lo podemos practicar de una manera lenta. Mis canciones preferidas con Alexi Laiho son Kissing the Shadow, Bed of Racers, Lake Bottom, Every Time I Die. Pero el solo favorito que personalmente yo tengo de Alexi Laiho es In Your Face. Este es uno de los solos que me volaron la cabeza y me siguen volando la cabeza, mis queridos mais. Déjenme en los comentarios, mis queridos mais, cuáles fueron las canciones favoritas que ustedes escogieron con Alexi Laiho. Y bueno, mis queridos mais, esto ha sido todo por el video de hoy. Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí de vuelta. Realmente los extrañé. Qué chingón volver a estar aquí en este canal, en este espacio que tanto amo y en estos videos que me gusta hacer por ustedes. Mis queridos mais, muchísimas gracias por estar aquí. Y recuerden que la verdad está dentro de cada un... Ah, no. Es canal equivocado, mais. No, mis queridos mais, muchísimas gracias por apoyarme en todas mis redes y por estar preguntando cuándo iba a haber un nuevo video. Muchísimas gracias. Aquí seguimos para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, mis queridos mais. Esto ha sido todo por el video de hoy. Que estén muy chidos.